hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal divoneos en esta ocasión les traigo el vídeo que les había prometido de cómo dejar tu pincel plano sin maltratar las cerdas del mismo sin dañarlo sin usar pinzas porque ya saben que cuando ustedes muchas veces yo lo hice y aplané le apreté con unas pinzas al pincel y después con el tiempo chicas créanme que se le iban cayendo los pelitos como que le aplaste muy fuerte tanto que los pelitos se fueron quebrando y el pincel me duró mucho mucho muy poquito yo dije no manches ni lo que gaste en este pincel corriente y nada chicas que el corriente había sido yo por haberle aplastado con las pinzas pero no quiere decir que si tú lo quieres aplastar con pinzas pues es bajo tu responsabilidad verdad aquí les muestro los dos tarritos donde tengo un monómero monómero limpio perdón y limpiador de pinceles que más adelante les voy a estar mostrando que monómero y que este limpiador de pinceles utilizo yo aquí como pueden ver yo estoy aplanando el pincel y si se fijan les salgue les salen burbujitas este pincel no es nuevo ya tiene mucho tiempo pero a tu pincel cuando sea nuevo tú le tienes que estar haciendo estas maniobras para quitarle todo el pegamento ese que trae de fábrica que es como chiclosito es para que para que conformen su para que mantenga su forma el pincel nuevo en redondito tú lo tienes que meter y así como está viendo aquí en pantalla lo tienes que ir aplanando del lado y luego lo volteas y lo lo volteas y lo vuelves a limpiar no se les vaya a ocurrir chicas por nada del mundo limpiarlo pero dándole giros en el mismo en las mismas servilletas porque así jamás va a terminar lo que es de quitárselo en la forma redonda tienen que aplanarlo o sea limpiar limpiarlo primero de un lado voltearlo y limpiarlo del otro no irlo girando así como está viendo aquí miren aquí lo vamos a limpiar de un lado volteo del otro lado y le quito en la humedad de ese lado así lo vamos a hacer sucesivamente varias veces yo en este momento lo hice primero con el monómero después de eso lo metes a tu limpiador de pinceles igual de igual manera abriéndole las cerdas ve como las abro yo no les pasa nada chicas no se le van a quebrar las cerdas ni nada por el estilo ustedes así háganle para que le salga todo el pegamento que trae ese pincel por defecto o de fábrica y que le salga todas 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 las burbujitas que esté súper limpio para poder utilizar en nuestra mesa de trabajo así como los también tal y cual como lo están viendo aquí así ahí le retiro un poquito humedad en el mismo recipiente después del volteo de un lado y lo después volteo y al otro lado y le retiro la humedad así lo vamos a hacer varias veces ahora también podemos hacer esta esta forma y esta forma en la que yo hice para dejar mis pinceles más rápidamente plano sin durar tanto tiempo lo envuelves en una servilleta así como estás viendo aquí y en la parte de las cerdas le vas a colocar algo que esté pesadito yo en este caso si usé este cristal esta figurita de cristal y así se lo vas a dejar durante todo un día si tienes por decir si tú vas y compras tu pincel pero tienes otro adicional para trabajar a tu pincel nuevo hazle lo que te acabo de demostrar y luego sucesivamente enrolla en la servilleta y ponle algo pesadito solamente en las cerdas y ahí déjalo todo un día al otro día lo vuelves a hacer lo mismo lo mojas así como estás viendo aquí para sacar burbujas este es el pincel que utilizo a diario y vean cómo le salen burbujas es porque cuando le salen burbujas bueno este pincel está limpio pero siempre antes de utilizar un pincel sea nuevo sea ya usado antes tú de hacer una aplicación en uñas quítale por favor las burbujas así como los estamos haciendo aquí en este vídeo así yo le abro las cerdas mira me vale no me importa no no se le quiebran no se van a romper no les va a pasar nada al pincel después lo limpio del lado a la después de un primero de un lado después volteo y del otro lado meto en un limpiador de pinceles en un líquido para limpiar un bruce cleaner lo meto el volteo de lado a lado si tú te fijas yo giro el pincel y luego le abro las cerdas giro como puedes ver aquí y vuelvo a abrir las cerdas y doy así como un movimiento en zig zag no le pasa nada a tu pincel no se te va a dañar no se te va a quebrar las cerdas nada de eso así como le yo le hago después de eso quito humedad en el recipiente y después me paso a la servilleta limpiándolo de un lado y después del otro también aquí te voy a dar el ejemplo de enrollarlo en una servilleta así como estás viendo aquí lo enrollas y le pones algo pesadito en nomás en la en el área de cerdas así y ahí lo dejas toda esa noche todo ese día así hasta el otro día que te acuerdes lo quitas lo vuelves a limpiar dos o tres unas cinco o diez veces como quieras hacerle le vuelves a dejar esa esa cosita pesada que tú le vayas a poner y lo dejas otro día otro día así completamente al tercer cuarto día tu pincel ya va a estar plano para mí en lo personal se trabaja más mejor con un pincel plano bueno ese es el brush cleaner ahorita que me está alcanzando el vídeo es el brush cleaner que yo utilizo es de la marca nsi es buenísimo la verdad no les vendo la marca yo nomás les 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 muestro los productos que a mí me han funcionado funcionado los que yo les tengo fe porque si me dan han dado resultados la marca a mí no me importa que quien o sea no me importa vendérselas ni me interesa vendérselas yo les muestro lo que a mí me ha funcionado ese es el monómero porque ya que muchos de ustedes me han estado preguntando que si que monómero utilizo pues en este vídeo quise aprovechar y yo aquí les muestro este que es de obelín es de 8 onzas no es muy caro es económico para mí ver o para mí pensar es muy económico y también a continuación les voy a enseñar el de fantasineos que es el de secado rápido yo lo que hago chicas es mezclar estos dos monómeros por cantidades iguales y la verdad me he trabajado bastante bien ahora en este tiempo de frío para mis vídeos que hago para youtube para las clientas que he atendido no se me escurre seca muy bien aunque esté haciendo frío me va súper bien como pueden ver este es el líquido de fantasineos el monómero es de secado rápido recuerden que el hay perdón perdón chicas recuerden que el monómero de fantasineos con la tapadita con la tapaderita rosa es el de monómero ese monómero es el de secado rápido el de secado normal es de tapadera negra pero pues a mí como les digo a mí me ha funcionado el mezclar estos dos por cantidades iguales y me ha funcionado de lo más mejor me gusta mucho como trabajo con ellos y pues yo nomás ahí les paso el dato recuerden que el monómero de fantasineos el olor es un poco más fuerte chicas es muy es más fuertecito así que si a ti te molesta mucho el olor del monómero no no te lo recomiendo que lo uses solo porque si huele muy fuerte pero si lo mezclas como le hice yo en este caso que lo mezclé con el de obelín no no queda el olor muy fuerte como que como que predomina más el olor del monómero de obelín que huele como casi la mayoría de todos los monómeros y pues aquí como pueden ver ustedes yo aquí sigo haciéndole la forma al pincel un poquito más rápido para enseñarles un poco más rápido como yo lo hago pero recuerden que si hacen estos pasos este vídeo yo solamente se los subo pues para para pasarles el tip de cómo yo es que hago los pinceles planos mi experiencia cómo lo logré cómo lo hice y la verdad me funciona mucho mejor que un pincel redondo ya hay vídeos tutoriales aquí en youtube acerca de esto como los hacen planos pero la verdad pues yo les quise subir mi vídeo a este canal pues para darles estos tips y como yo les había preguntado que si les gustaría que yo les subiera este vídeo muchas me dijeron que sí entonces yo por eso se las traigo si se fijan cuántas burbujas nos saca y eso que aparte lo acabo de limpiar ahorita entonces chicas este qué más les puedo decir pues espero que lo lleven a la práctica si les funciona que me digan en los comentarios que le den un like a este vídeo si les ha gustado el tip nuevo que les traigo a ustedes a enseñar en este vídeo que me dejen sus comentarios que les pareció el dice el vídeo de este tipo perdón que le den un like al vídeo si les ha gustado nuevamente que compartan chicas no me importa que no le den like que no lo comenten compartanlo por favor para que más gente se una a este canal yo soy su amigo divoneos recuerden que yo siempre les voy a traer un poquito más de tips lo que pueda mientras pueda y este yo con mucho gusto les comparto mis experiencias voy a estar subiendo los vídeos que me han estado dejando de las peticiones como les dije déjenme en la petición digan primer comentario petición tal segundo comentario petición tal así para irlo subiendo por ese orden chicas para no ir subiendo porque a veces subo uno de que me pidieron hace 15 de cuánto subo otro por por allá subo por acá pero el caso es que si los subo los vídeos poco a poco pero me gustaría más que me los dejara así como para ordenaditos como que el primero segundo tercero así como para irlo subiendo cada día haciéndole su petición nueva ahí ya vi un vídeo que me dejaron el primer comentario así me puso la personita y ese vídeo se lo vengo trayendo que será mañana ya pegándole al domingo porque ya saben que yo hago los vídeos en la madrugada aunque dije que se los iba a subir en la mañana pero pues ya saben cómo soy saben cómo soy cuando digo una cosa digo otra pero total de que yo si les subo vídeos diario sea en la madrugada o sea temprano pues bueno chicas ya casi se va a terminar este vídeo esperando que les haya gustado mucho se los subí con mucho cariño de todo corazón espero que les vaya muy bien en este 2018 mucho éxito bendiciones y mucha salud sobre todo porque sin salud no hacemos nada espero que sus metas y sus sueños se les cumplan y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez